Música Hoy quisiera tener un corazón de bachata Para yo ignorar la que se fue de mi casa Corazón de vino y cuerdas que se añeja en mi guitarra Trato de olvidar las penas que me dejó ese malvada Pero por más que bebo no puedo evitar La bebo en mi copa y en cada lugar Trampa me ha jugado, mi tonto fui yo Corazón de bachata presionaste mi amor Pero por más que bebo no puedo evitar La bebo en mi copa y en cada lugar Trampa me ha jugado, mi tonto fui yo Corazón de bachata traicionaste mi amor Oh 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 Tanto me conducí y me traicionó Oh 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 Derrame mi vino en su día pasó Oh 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 Me atormenta pensar que todo terminó Corazón de bachana que de hecho no cambió Pero por más que veo la puedo evitar La veo en mi copa y en cada lugar Trampa me ha jugado que todo fui yo Corazón de bachana que de hecho no cambió Pero por más que veo la puedo evitar La veo en mi copa y en cada lugar Trampa me ha jugado que todo fui yo Corazón de bachana que de hecho no cambió Tanto me confié y me traicionó Derrame mi vino en su diapasón Me atormenta pensar que todo terminó Corazón de bachana que todo cambió Oh 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 Gracias.